Este miércoles se llevó a cabo la votación para la elección del gobierno estudiantil en el Instituto Rafael Heliodoro Valle del municipio de Concepción de María y sobre el desarrollo de la misma la subdirectora Dariela Baquedano explica los objetivos de esta preparación. Pues muy alegres, muy satisfechos, verdad, porque estamos aquí el día de hoy con las elecciones del gobierno estudiantil, donde pues siete muchachos, verdad, hoy hicieron sus propuestas, en el cual van todas en dirección al mejoramiento de nuestra institución. El día de hoy, pues, los muchachos votarán, verdad, por la persona idónea que crean que los va a representar dignamente como presidente del gobierno estudiantil. Hemos trabajado arduamente, verdad, con el Tribunal Electoral Estudiantil, con la preparación, verdad, de las urnas, las papeletas, capacitamos a los jóvenes, verdad, que están hoy en la Junta Receptora de Voto y se les han dado instrucciones generales a los muchachos de cómo ejercer, verdad, o cómo votar debajo de la fotografía de la persona que crean que es la idónea, verdad, para ser el presidente del gobierno estudiantil, periodo 2022. Licenciada, ¿de cuántos alumnos se conforma este centro, este instituto de Concepción de María? Estamos hablando de entre 420 y 430 alumnos, verdad, pues, muy satisfactorio el día de hoy, ya que estamos celebrando, verdad, una fiesta cívica, porque es una fiesta en la cual le permitimos a los muchachos practicar la democracia. Así es, entre otras cosas, se van a dar, se van a estar haciendo las diferentes actividades respectivas a los actos, por ejemplo, el Día de la Madre y todo esto. El colegio va a celebrar en esta ocasión, cosa que el año anterior, pues, estuvo cerrado, verdad. Sí, estuvimos, verdad, en una manera semipresencial, por la situación de la pandemia, pues, no lo hicimos, pero este año sí, primeramente Dios, pues, ya tenemos preparado. El evento se va a realizar el día viernes a las ocho y media de la mañana, ya, pues, tenemos preparado todo lo que es el evento, verdad, el montaje y la bienvenida a las madres en este año, verdad, que bendito Dios, pues, nos ha guardado y nos ha dado salud y vida, que es lo importante. Con el desarrollo de este evento, los jóvenes practican la democracia al elegir al gobierno estudiantil de su centro de estudio. Un trabajo de campo de Sammy Moreno informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Puscas Álvarez.